Hola que tal amigas y amigos, les saludamos sus amigos Ricardo Guerra y Miguel Rincón y queremos agradecer desde San Cristóbal de las Casas que nos hayan acompañado en la pasada edición Expo, manualidades y navidad con el corazón en las manos en el World Trade Center de la Ciudad de México Gracias por su preferencia, gracias por haber asistido a nuestros talleres todo y cada uno de nuestros visitantes, amigos, clientes, gracias por su preferencia En nombre de mi compañero Ricardo Guerra y de su servidor Miguel Rincón les damos las gracias por haber estado en el Stand Estudio Miguel Rincón esperando reencontrarnos en otro evento de manualidades ya sea en la Ciudad de México o en el interior de la República Mexicana Desde San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas Maravilloso lugar, visítenlo si tienen oportunidad Con estas imágenes nos despedimos mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón y nos reencontraremos en un próximo video Muy pronto nos vemos Gracias 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 Gracias